El challenger, Marcos el Chino Maitán. Buenas tardes San Antonio. Buenas tardes San Antonio. Mi respeto para ustedes cabrones. Mi respeto para ustedes cabrones. Este güey me vale madre. Este güey nos vale madre. Me gustaría que la pelea sea acá porque acá yo le tapé la boca a Darian Brona y quisiera taparle la boca a él también para todo el mundo. Me gustaría que este güey me gustaría estar en San Antonio porque aquí es donde le dame Brona a beating. Y would love to give him a beating here in San Antonio as well. Va a ser en Las Vegas, los invito a Las Vegas para que vean como le tapo la boca y le quito el invicto. Esta vez ya lo conozco, lo que trae, no pega. Ya es lo que tengo que hacer para poder ganar. Y en cualquier caso, va a ser en Las Vegas y quiero invitar a todos ustedes a venir a Las Vegas y a verlo en Pay Per View. Cuando yo cerro su boca y saco su mano. Me voy a entrenar muy bien. Voy a tirar el doble de golpe que tiré en la pelea. Voy a tirar el golpe de los dos cerrados para ganarle. Y yo sé que lo tengo que noquear para ganarle. Pero él también me va a tener que noquear a mí si me quiere ganar. Y voy a hacer lo mismo que hice, lanzar los mismos pincelos. Sé que no va a ir a la distancia porque voy a tener que noquear para ganar. Y eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo que voy a hacer.